Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estoy bastante bien, vamos a montar nuestro capítulo número 5 de nuestro querido Orphan Cuarta temporada, tercera temporada segunda parte para algunos Así que pues venga, vamos a continuar porque es que literalmente ya sabéis que cada vez está tensión O sea, yo me quedé en el capítulo 4, ¿qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? Porque literalmente en el capítulo 4 nos cuentan de lo de Tishi que está ahí combatiendo Luego con los asesinos ahí, con el pelado y con el otro Y al final otro sueño premonitorio se cumple, y es verdad Aparece enfrentándose con los dos De hecho acaba derrotando a uno casi Y nos cuenta Tishi que tenía una herida, que es la herida que tenía cuando se enfrentó cuando murió Asali Está en la mierda Pero bueno, no podía combatir cuerpo a cuerpo Así que nada, luego de repente le dan un disparo por la espalda, un disparo de aire Parece cripollas, pero sí, es un disparo de aire, ¿vale? Y le da a Tishi un golpe mortal, lo cual se está desangrando ahí Pero le remienta a los otros dos Y lo acaba matando A los que le iban a asesinar Quedan, de hecho, de la orden de, bueno, los compañeros de Winona Lo acaba matando Pero Tishi está en la mierda Llega Damián, le va a curar y dile cuáles son sus intenciones, no sé qué Y dice, no sé, han tu intenciones matado al señor de las tierras, ¿no? Al cual de repente lo que hace Tishi es darle un, clavarle algo en la cabeza Obviamente su holograma está claro Pero de cierta manera le comunica con la red para que le bloquee temporalmente los poderes Y que la única forma de impedirlos es que obviamente vayas por ella Y él juega el juego de Tishi Lo cual bastante le gusta Tishi Y tanto, eh, mira si el mago blanco mejor Y después la caga Después hace unos poderes místicos Tishi Y dice, ¿cómo es posible? Pero si ni necesitas contar con otro mago blanco, no sé qué Y dice Asali, ¿verdad? Y obviamente le decimos que va a volver Porque a la vez De repente vemos que también aparece este Eh, joder, ¿cómo se llama? ¿Cómo coño se llamaba? Se me olvidaba el nombre, tú Ilgit, Ilgit Ilgit aparece, bueno, Orfen y Lotesia Y Irfin y Lotesia Amientos también a paralelo, ¿vale? Están Orfen, Lotesia Y Winona se van a colar a la casa del amo Porque están diciendo no sé qué, no sé cuánto Lo cual el Orfen detecta que aquí hay movida Y está viendo cuerpos y tal Y viendo, a lo mejor aquí está el otro enemigo Aquí ha tenido a Magic y a Claymon, dice Pero bueno, que va a ver Y de repente vemos que está Ilgit ahí tirada en el suelo Desangrándose al final Que por cierto también se la encontró con Tishit Y se volvió loca Y empezó a disparar cosas Pero bueno No le hizo nada de daño al pelado y al otro Pero bueno, que de repente Ilgit aparece en la mansión Ahí tirada ya desangrándose ya a tope con el brazo Y también se había vuelto loca también Pobre Ilgit Que era waifu Iba a ser el posible waifu de Orfen Pobrecita Pero bueno, que está desangrándose Y le acaba diciendo Orfen Digo, Kililand, se lo tengo un mensaje para ti En el cual no es una premonición Ni un sueño lejano ni nada Es un mensaje directo Que dice que vosotros tres Os vais a reunir pronto en la catedral O algo así en 14 días O algo así Así que solo se cumplirá si tú quieres ir Y pues algo más Acaba muriendo Ilgit Y yo en plan de ¡No! Saliste dos o tres capítulos Después te volviste waifu Y nada, murió Ilgit Y ya está El pera también se había infiltrado en la mansión Para matar al señor de las tierras Pero al final acaba muriendo también Por un puño Y de hecho vemos que aparece El hombre misterioso Pero A ver, Lotesia no le sigue Porque Lotesia dice ¡Está aquí! Y tú en plan de ¡Coño! ¡Qué pesar es con Ed! ¡Coño! Está el mismo Kylas Está el mismo Orfe ¡Tanta! ¡Poya ya! ¡Tanto Ed! Pero bueno Se acaban metiendo Winona y Orfen Le vemos al pavo de incógnito este A... ¿Juan? ¿Se llaman? ¿No es Juan? ¿Iba a decir Juan? Jack, eso Jack Frisbee Se llamaba Estaba bien dicho el nombre Curiosamente Jack Pues Acaba Dándole un puño a Winona Y le acaba mandando a su puta casa De una hostia La tía En el piso No hay nadie más Dice que ¿Dónde está el resto? Una Ahí pregunta Y dice que no hay nadie más O posiblemente lo hayan matado No sé qué Y pues bueno Empiezan a combatir Orfen y Y Jack En la cual Pues vemos que ve los ataques Orfen de Jack Pero Pero cosa más Va a atacar Y de repente Pues vemos que Pasan a otra escena Que también Me ha dado curiosidad Lo que han dicho Eh Tú Los niñitos Sí Es que no me acuerdo Tampoco es que me importe Pero Por una vez Dicen lo curioso Diciendo ¿Dónde he visto un perro así grande? No sé qué Y obviamente Hay varios lequis Que se van a multiplicar En el campo de batalla Y la otra cosa es Pronto va a morir padre No sé qué Y yo diciendo Padre Y digo Uff Y me rayé mazo Mientras Damián está hablando Con el señor Que obviamente Dicen ¡A matar al señor! El señor no está vivo Al final Porque aquí nos cuentan De que Que de hecho También se increíble Es que hay muchas cosas Te encuentran otras cosas Que te da todo hype Tío Nos cuentan Bueno Ed está inconsciente No sé qué Y de hecho Nos están diciendo Que estaba ciego Que no veía nada Y de repente Ve algo Ve una pava Que piensa que son De los angelicales De los apóstoles Perdón Y era mentira Porque llevaba una peluca Estaba mintiendo Y acá Diciendo de que Damián está vivo Que no ha muerto Que no sé qué Que tiene que matar Al Damián Digo el Damián Al señor de las tierras Y al Damián Claro Porque aquí nos enteramos También de que Si no muere el Damián El señor de las tierras Va a seguir viviendo Con lo cual dijimos ¿Qué cojones? Hay que matar al puto viejo Para que muera el señor Puto Damián de mierda Y poca cosa más Luego de repente Como decíamos El combate de Orphan Pues vemos que levanta En la cama tumbado Y vemos que está ahí Winona Que también había visto Que había muerto el señor Vemos ahí Que están ahí Y Nortesi también estaba Por cierto Y de repente Vemos que aparece El Damián Diciéndole Que Bueno De hecho Pregunta Que si Estaban muerto Estaban muerto Y dice Señor Señor Está vivo Y Pues aparece Mike Y Claymon Lo cual No me gusta Como están tan pegadas Al señor Y tan sonriendo Con lo cual No me fío Pero bueno Así ha acabado el capítulo Todo fuerte Tío Aparece un pavo Que está convirtiendo Que encima le dicen Que es de los dragones Así que A cagar Y como siempre digo El ending está genial El opening también Pero es que el ending Está muchísimo mejor También tío De verdad Pues además Las cosas están súper high Y veo que es ver Que por cierto El opening Da una pequeña pista Igual que en el ending Que no sé si lo he dicho otra vez Pero en el opening Pues aparece al final De todo lo que va Está sucediendo y tal Pues vemos una batalla Entre Orphan Y Ed Con lo cual pues Bueno Corgon vale Y Veremos cómo Acaba ese combate Pero si llega a pasar Aquí vemos que Obviamente Bueno Nos contaron ya Este Antes era todo fuerte Igual Ahora salí A Tish Y al mismo Orphan Que supuestamente Orphan iba a ser el futuro Pero a ver Han pasado años Ya Orphan ha madurado Y tal Veremos que tan fuerte Sería en un combate Y si podría ganar Orphan Aquí también te digo Pero bueno Y en el ending Pues bueno Como digo Están todos en la guerra Como si fuera Premonición de una guerra Tío O sea Es que es Es que es todo hype De verdad Tanto hype Tanto hype Gente Que no sé Que va a pasar En fin Capítulo número 17 O 5 El señor Almagesto La noche Amanecido Bueno Amanecido Después de una noche Horrible De batalla En el territorio Más cercano Sin embargo En la mansión del señor El señor Almagesto Que se llama así creo Que se supone Que había sido señor Por Jack Frisbee Anoche Estaba tranquilamente vivo Claymon Y Magic Estaban a salvo Pero siguen al señor Como si se hubiese Lavado el cerebro No hay nada más Que desconfianza En las palabras Y acciones del señor Y de Damián Y Orfen No puede Ocultó su frustración Ante la situación Poco clara Un nuevo atacante Se acerca allí Se vuelven las cosas Toduras Tío De verdad Esta temporada Me encanta Está súper tensa Y oscura Me gusta De verdad Ya lo he dicho En el primer avance Que hicimos Pero es que lo vuelvo a repetir Es que está todo oscura Y me encanta No sé Me está gustando muchísimo Más que al resto Mira que la segunda Estuvo también fuerte Y tal Con lo de Axel Y todo Pero es que Está genial De verdad Vamos aquí a Clemon Como muy triste Y tal Vamos aquí a los niños Que están con los Lekis aquí Heridos Vemos que a veces Tishy en el desierto También Que recordemos Que está herida Pero bueno Aparece el señor De las tierras Ahí hablando Luego Orphan Está en su habitación Y imagino que está Hablando con Con Winona Y aquí Vemos aquí a Winona Con algo en la mano No sé qué coño es Pazú la arma Celestial la pistola No tengo ni puta idea Qué coño está cogiendo Ahí Winona Pero bueno Vamos a ver Qué nos trae el avance Así que Ale Disfrutadlo Ahora comentamos Y analizamos A ver Que nos trae El capítulo Número 5 Para el miércoles Así que Disfrutadlo Aruma Guest Aruma Esa es mi nombre No hay No hay No hay Esa es la La Esa es la Vale a ver Es que Es que Es que Es que Es que Es que La cosa está fuerte Verdad Es que La cosa fuerte A ver A ver Para empezar Vemos aquí Que vemos Que el señor de las tierras Está bajando No Está ahí Vivo O sea Es que Es que Es que Lo también Lo que me impactó Dije ¿Cómo coño Estás vivo Que te han pegado Una tremenda Puñalada Bueno Puñalada No Puñetazo En el Pechamen Alias Abdomen Y está Esto muerto Chaval Me llamo Alma Gesto Vemos aquí Que está Claymon Y Maggi Como muy Obediente Lo que digo Yo Morradísimo Y Orfen No se fía Nada Vemos que Bueno Está Llorando De felicidad Que el señor Esté vivo ¿Ves? El señor No me iría Porque es La voluntad Del cielo Vemos aquí A Orfen Con una Por la noche Que también está En esta escena También veíamos A Winona Dicen que se ha infiltrado Alguien Por lo que hemos leído Y vemos que han salido Tanto Winona Como Orfen Con las armas Y el siguiente Compitido se llama El señor Almagés No creo que haya sido El pavo este El Jack No Puede ser Es posible Que sea el Jack Pero bueno Vamos a ver Quien nos trae el capítulo Número 5 Para el miocles Pero es que de verdad Es súper fuerte De verdad Es súper fuerte La cosa De verdad Tengo ganas De ver El capítulo De verdad Es que es tremendo hype Ahora con Orfen Que flipáis Así que Veremos que nos trae el miocles Nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima